El miércoles primero de noviembre pudimos presenciar la muestra de cierre de procesos con los estudiantes de la vereda de la institución educativa rural El Paso en el cual pudimos presenciar el proceso de técnica vocal y coro con canciones reconocidas para los chicos y también el proceso de flautas dulces Este es un proceso del programa Divermentes de Confenalco en el cual fueron beneficiados aproximadamente 25 estudiantes de la institución educativa La verdad fue muy gratificante ver como para ellos significó muchísimo este proceso los chicos estaban muy animados con la muestra de cierre fue un proceso demasiado lindo en el cual no solamente vimos procesos musicales sino que también fuimos personas, aprendimos a trabajar en equipo, la convivencia entonces me alegra mucho ver que los chicos fueron parte de esta transformación social por medio de la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!